de México. Historias del más allá. Rosa Torres de Cinacan, Tepec, Estado de México. Hola, Rosa, buenas noches. Hola, ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida, ¿Cómo estás, Rosita? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, ¿Eh? Qué bueno que llamaste, qué bueno que nos vas a contar alguna historia. Serías tan amable, querida amiga, de empezar con tu relato. Sí, claro que. Adelante. Adelante, por favor. Bueno, yo la historia que les quiero contar es cuando recién que me casé. Muy bien. Pues nosotros vivíamos con los papás de mi esposo. Sí. Y sus abuelos vivíamos en Toluca, por allá por la colonia Los Ángeles, por la maquinita, entonces, una vez, le tocaba el turno de la noche, se iba a trabajar y yo me quedaba sola en mi cuarto. Muy bien. Y estaba a una ventana que daba hacia la iglesia de Los Ángeles. Uh-huh. Y ahí, cuando yo me acostaba y me dormía, yo escuchaba como pisadita. Y este, y pues. De un niño. Ajá, se escuchaban pisaditas así, pequeñitas. Sí, vaya, no era de una persona adulta, sino eran pisadas de un niño. Sí, era lo que yo creía, pero al parqueño, no eran, no eran de niño. Bueno. Muy bien. Adelante, adelante. Yo estaba, yo estaba recostada, perdón, estaba recostada y y sentía que me soplaban en el en el oído. Entonces, como que daba vuelta hacia la cama y se regresaba, o sea, como que me rodeaba en la cama. Este. Y de y de hubo de momento se escuchaban las pisadas. Entonces, yo me tapaba con las cómicas. Uh-huh. Y hubo un momento que ya no aguanté y me paré a prender la luz. Claro. En el cuarto, pues, se prendía la luz, me paraba a prender, la apagaba y prendía la luz. Este, y había un en el foco de como una cadenita también por ahí se podía prender y apagar la luz. Entonces, al momento yo me yo me paré y la prendí, me quedé, este, yo dije, me voy a dormir así, que pues ya me daba miedo, ¿No? Y esto ya. Con la luz prendida, ¿Verdad? Sí, con la luz prendida, porque ya mi miedo era muy fuerte. Y entonces, este, pues, la dejaba prendida en ocasiones, este, y en esta esta última vez que que me espantaron más fuerte, yo me paré a prender la luz nuevamente, me volví a acostar, y me quedaba viendo hacia el foco, y de repente la cadenita se empezó a mover así mucho. Ay, 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 ay. Sí. Y, y ya no, no aguantaba yo, o sea, yo estaba así nada más así como que la veía y volteaba para todos lados y. Híjole. Ajá. Sí, era un, era un, este, una tensión muy fuerte, porque se escuchaban los, las pisaditas, como, como, como me rodeaba la cama, regresaba, y sentía como me respiraba en el oído. Y esa, en esa ocasión yo ya no aguanté, y me salí corriendo del cuarto, y le fui a tocar a mi suegra, porque, pues, para comentarle que ya no, que, que me habían espantado, y pues ella no me quería. Claro. De hecho, en esa casa, pues, se espantaban. Bueno, a mí era la única que me espantaban, porque los demás decían que no. Y yo seguido soñaba. Sí, yo seguido soñaba con, con que, porque su abuelita de mi esposo ya había fallecido. Ajá. Y yo soñaba que ella me decía que en la sala había una, soñaba una como, como que ya, como que estaba abierto el piso, había mucha tierra, y había una cajita, y ella me decía que fuera a sacar la cajita. Entonces, pues, a mí seguido, 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 me 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 espantaban. Incluso cuando fuimos de ahí, yo decía, yo creo que me llevé el espíritu, porque, pues, me siguieron espantando. En en la otra casa. Oye, Rosita, dime, ¿de dónde crees tú que te lo llevaste a la casa? De la casa de los abuelos de mi esposo. Ah, ok. De la casa de los abuelos a la casa de tus suegros. No, a la casa de ya de nosotros cuando nos Ah, de ustedes. Ah, ya de ustedes. Bueno, pero eso es lo que piensas, eso es lo que tú pensaste. Sí, ¿qué cree que sí? No sabemos si fue cierto. Ajá. Porque, bueno, desde, desde que yo empecé a a a saber que me espantaban y todo eso. Ajá. Eso, eso fue en la casa de sus abuelos. Entonces, de ahí yo, cuando nos fuimos a vivir a otra casa, eh, ya me siguieron espantando ya un poquito más, más fuerte. Oye, sí, Rosita, tu señor esposo seguía trabajando de noche cuando ya se habían cambiado de casa. Sí, que cree que sí, él, él tiene tres turnos. Uf. Entonces, en la noche era, en el turno de la noche que era cuando yo me quedaba sola, era cuando. Claro. Me espantaban, ¿no? Sí, sí. Había una hora por lo regular que se suscitaba este fenómeno. Sí. Sí, ¿qué cree que sí? Era como eso de las, cuando yo ya me subía a dormir, como eso de las once. Once. Yo no podía, ¿cómo les diré? Yo no me podía poner la tijama en mi cuarto, me tenía que meter al baño, o cerrar bien una este, una cortina que yo tenía ahí en mi vestidor, la tenía que cerrar porque si no yo yo me sentía incómoda, yo yo sentía que alguien me estaba viendo. Ah, te sentías observada. Ajá, ajá. Pero a pesar de eso tú no viste a nadie. Eh, alguna ocasión, yo no sé si fue real, o fue verdad, fue verdad, o lo soñé, pero no creo porque yo lo sentí muy real. Yo sentí que alguien me estaba ahorcando, y cuando abrí los ojos, eh, era una como una silueta negra. Ajá. Este. Sí. Entonces, en ese momento cuando yo desperté, eh, esa imagen, eh, se borró. Sí, se de sed, eh, se esfumó, se difuminó. Sí. Vaya, desapareció. Sí, se desapareció. Y alguna marca que te haya quedado de este ataque? Mmm, no. ¿Qué cree que no? No, en el cuello. Ajá. Ajá. No, nunca, nunca me 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 fijé al espejo ni nada al otro día, no, no, nada más que así en ese momento. Muy bien. El que pasó eso. Ajá. Sí, claro. Ahora, tú le platicabas todo esto de lo que vivías, le platicaste a tu esposo sin saltar ninguna experiencia, porque eran muy recurrentes, eran muy seguido. Sí. Que te pasara ese tipo de cosas. ¿Qué comentario te daba tu esposo? Pues él no me creía hasta que una vez también nos espantaron a a los dos juntos. A los dos, ¿Cómo estuvo esa situación? Sí. Cuando a los dos los sorprendió el terror en suspenso. Sí, que cree que una ocasión en la en la noche tenía un sillón, un reclinable, del lado derecho donde yo me acostaba. Sí. Y yo ahí ponía ropa. Entonces, pues, en esa ocasión, yo me desperté por ese ruidito que empezaron como cuando uno pega con los dedos, que estaba uno moviendo los dedos, este, pues escuchaba el en el sillón, se escuchaba así, y yo empecé a mover a mi esposo, y quizá él no despertaba hasta que no recuerdo que lo pellizqueo, le patié, no recuerdo ahorita muy bien, pero fue cuando se despertó y le hice que y escuchaba y lo que yo estaba escuchando. Vaya. Y me hizo que sí, o sea, murmurando que sí. Entonces, al momento que yo le dije eso, se empezó a escuchar el mismo ruido, pero del lado de él, como diciendo, ya escuchaste también a te vengo a hacer de tu lado, pero nunca supimos que fue. Y este, y sí, así nos 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 espantaban seguido, nos apagaban la tele, se escuchaba que nos abrían la puerta, nos la cerraban. Se cambiaron de casa, ustedes. Ajá. Sí, sí, a la casa, digamos, nueva, a donde nos fuimos a vivir. Sí. Me siguieron espantando, digamos, un poquito más. Sí. Me refiero a esa casa. Se cambiaron de casa después de donde se fueron a vivir. Ajá, de hecho, de hecho, ahorita, sí, sí, ya, ahorita, ya en esta casa, ya, ustedes ya no nos espantan. Ya. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Sí. Ajá. Ya era, era mucho el, era ya mucho el. Era mucho, claro. Sí. Y ya. Y por ese motivo se tuvieron que salir ustedes de la casa para encontrar, pues, la tranquilidad, ¿Dónde la podrían encontrar? Pues, en otro domicilio. Sí. Sí que creo que yo. Así de sencillo. Yo decía. Ajá. Pues, no quiero que me sigas, quédate donde te tengas que quedar, pero sí, yo no quiero que me sigas, porque tampoco, dice, me iba a estar cambiando de casa. Claro, claro. No, pero afortunadamente, mi querida amiga, afortunadamente, mira que este, ya en la casa donde están ustedes, es donde están viviendo ahorita, actualmente. Sí. Sí. Donde ya no les pasa nada, ¿Verdad? No, ahorita, pues, gracias a Dios, ya no. Sí, qué bueno. Sí. Y que tratar de olvidar, ¿Verdad? Tratar de olvidar estos eventos, estos episodios tan lúgubres que vivieron, sobre todo tú, Rosita, porque pues tu esposo ahí en el trabajo, pues él no se daba cuenta de todo lo que pasaba, a pesar de que tú le comentabas, él insistía en no creerte. Sí, que cree que sí. Pues ya. Gracias. Qué bueno. Perdón. Sí. No, muy bien, Rosita, pues te agradecemos mucho que nos hayas llamado, amiga, para habernos contado esto, y mira, al final de cuentas, pues todo, todo tiene un final feliz, que es el que, el cual está disfrutando, tu esposo, tu, ese, tu pequeñita, niña, o niño. Este, sí, es mi hija. Tu niña, y tú, en particular. Sí. Nos da mucho gusto. Sí, sí, ya. Pues cuídate mucho, cuídate mucho, Rosita, cuando quieras contarnos alguna otra situación, nos vuelves a llamar. Sí, tengo otras historias para contar. Nos sigues llamando, por favor, amiga. Muchas gracias, ¿Puedo mandar un saludo? Cuídate. Sí, Rosita, claro. Sí, a mi hija Kim Manaya, a mi hermana Georgina Torres, a mi mamá, a mi cuñado Erick, Erick González, y este, pues, nada más. Saludo para todos, un abrazo, Rosita, y vas a usted, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Igualmente, saludos y abrazos a ustedes. Les vuelvo a llamar después. Gracias. Por favor, gracias. Historias del más allá. Gracias. Gracias.